Hasta mañana. Jamie. Jamie. Sí. Sí, Jamie. Sí. Sí. Soy tu nieto. Sí. Sí. Soy tu nieto. Sí. ¿Estás familia? Sí, gracias. ¿Eres tu marido? ¿Eres tu marido? ¿Eres tu marido? Sí. ¿Eres tu marido? ¿Eres tu marido? ¿Eres tu marido? Estás muy asustado. ¿Qué pasa? ¿Eres tu marido? ¿Estás mirando en el video? ¿Rasas en el video? ¡Gracias!